¡Aplausos! 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 Y le preguntaste la de 320 y el precio decía... Para comparar a ver que... Porque justo la de 160 no tiene ningún precio, por eso no es el precio que es la de 320. Claro, para comparar a 300. Sí, escúchame... Ahí Dani me preguntó por Facebook. ¿No vienen más chipeadas? Antes, si no estáis lácteos. Play-Doh, Play-Doh, Play-Doh... No, después tienen que comprar juegos. No, ya no es más como... La familia de hace 20 años. ¿Eh? Ahí hay que ver, no tengo ni idea. Ahí van a ver 300 pesos. Igual no es para tener 70 juegos. No van a... Eh... Este... Es para tener y tampoco ir comparando de 12 años. Tranquila. Sobre todo el de futuros que lo juegan a todos. El de 160... Los amigos me dijeron que estaba bien. A veces el de 160. Preguntá... Que mañana pregúntale a la de 320... ¿Cuál, qué precio tiene? Así compará... A ver... Que tan barato es el 2.500... Que tan caro es. Yo sé que está como 3.500... Mejor 2.900... Me dijo la... 3.600... Mejor 2.900... Yo le dije... Contado... No necesito estructura, nada. Eh... Eso presionía hace 2.900... Eso es como para... Como para comparar... Por... Claro, claro... Bueno, pero bueno... Pero que... 2500... No es muy buen precio. Porque... La tenía... De 700... Y no confunden en el nato... Para la actualidad. Ah... De 1.500... Claro, claro... Preguntále por la de 330... De qué precio que hace. ¿3.800? Claro, todas vienen con... todos los que comenzaron eh, usted lo va a comenzar si, uno de a poco lo va a comenzar si, uno de a poco lo va a comenzar si los amigos tienen play si, los amigos de Dani tienen la play 3 este, eh la verdad que no tengo nada pero bueno, averigua por la de 320 si comparamos claro si, después voy a pasar por un no puedo ver más no puedo ver más adentro, bueno igual está en Chile luego voy a decir que uno de a Pedro se hacía entrar a 160 en una semana todo, 10 meses, la verdad que no se cuesta también el chico, mis amigos tienen toda la de 360 es una cuestión comercial si, no, si, si igual los jugos se almacenan en la compra si, no, si, si este, los jugos se almacenan en la compra es una cosa loca, cuando vos la veas en el grupo y me... un aparato de la de 360 actual si, si, si la de 360 si, es más que la de 360 así que agreguate la de 320 para comparar presión la de 360 y se voy a ver si le pregunto a Pedro cuando... no, 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 no 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 no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no si... claro Claro No, no, la marca es Sony No, 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 Sony La Play 3 la es Sony No, 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 que hay distintas marcas ¿Cuál es la Sony? Fijate que la de todas son Sony Y hay de 160, 320, 400 que cambian la capacidad Tensas de la misma, yo que ahí, con las cajas Y todo 1-0 ganasido No, toco unos 7 minutos Bueno, el jueves a las jueves 8 y media acá está Villanilla Bueno, eso, octavo Bueno, el jueves a las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora se amoldó bien el loco Acá hizo Acá quitó una bien A ver cuando pase el ataque 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 ¡Gracias! 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 ¿Por el sábado? Ni se ni a dónde tampoco. ¡Gracias! Cristian, es muy chico a los visitantes, para cualquiera de los dos. ¡Vamos! 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 Sí, está mejor que el otro, tiene más gusto. Entonces está bien sabroso, ¿eh? ¡Está mejor que el otro, está mejor que el otro! ¡Está mejor que el otro, está mejor que el otro! ¡Está mejor que el otro, está mejor que el otro, está mejor que el otro! ¡Está mejor que el otro, está mejor que el otro, está mejor que el otro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!